Siguiente día de Amazing Shooting y que pasaremos un buen día, conoceremos a nuevas personas creativas y espectaculares. ¡Vamos! Está súper bien aquí. ¡Oh, Mari Carmen! ¡Mira, ahí está! ¡Hola! Ya sabes, ya empezamos a grabar Smart. ¿Qué? ¡Está ocupado! ¡Muy buenas, eh! ¡Más que ahí! ¡Está ocupado! ¡Ay, Mari! ¡Te quiero presentar en mi jornal! ¡High five! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días,el 책eng? Una vez que el Señor ¡ площado! Escol essential! y cantar así y cantar una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby, just fast and through It's not a sacrifice Just a simple word It's too hard to slay a man And to separate a world But it's not a sacrifice This is, you know what I'm saying? No You know, so, so, bring it like that, let's see Right there, just leave it now Yeah, there you go Okay, beautiful That sounds sexy Try That's beautiful So, when you're standing like this Now I see design I see fashion I see clothing I see beautiful girls wearing, very powerful Looking here, not like Yes, that's great Right there, right there Don't move, beautiful I'm doing this, yes, because he always wants like this step I don't want it baby, I want you real Just the way you walk, I love it I love it, yes, normal No model, nothing Just, just woman, beautiful, powerful woman That's it I don't want it baby, I 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 want it baby